muy buenos días amigos y colegas de este tu canal autodiagnóstico detroit bueno aquí tenemos este nuevo caso este es una chevrolet z71 año 2001 motor 5.3 la cual yo le hice un diagnóstico hace aproximadamente unas dos semanas atrás donde le solicité unos repuestos bueno llegaron unos porque los compró afuera no los compró aquí no los conseguía de calidad aquí y resulta que otros vienen en camino pero bueno vamos a trabajar con lo que ya nos llegó ya les explico qué síntoma de falla tiene esta camioneta y que fue lo que pedimos de repuesto acompáñame ok compañeros como les seguía diciendo este es una chevrolet z71 motor 5.3 el cliente ya le cambió las ocho bobinas y ocho bujías las cuales las bujías que le había puesto no corresponden igualmente compró cuatro sensores de oxígeno anteriormente antes de venir para acá pero no aplican no son para este modelo entonces los sensores de oxígeno son una de las cosas que yo pedí pero no llegaron a este pedido sin embargo si llegaron a otro repuesto que si le vamos a cambiar las bujías ya las consiguió las que lleva el que son hace 41 985 y ya se la montó perfecto por ahí entonces vamos a ver aquí vamos a escanear tenemos la luz de check encendida y la luz de la bs como pueden ver ok vamos aquí al escáner como berno mejor ok vamos a entrar diagnósticomarket este es un 2001 este camión tren motriz motor 5.3 letra t este este modelo no trae el cuerpo de aceleración electrónico sino es de cable de guaya como le puedan decir y vamos a ver los códigos de falla código de falla hay 7 estos están haciendo prender la luz que son los sensores de oxígeno van a estar siempre en ciclo abierto ya lo vamos a ver porque no los que le metieron no aplica para este modelo a pesar que el conector son iguales pero no son los para este tipo de computadora donde tenemos actividad suficiente circuito banco 1 sensor 1 funcionamiento calefactor de banco 1 sensor 2 actividad suficiente en sensor 1 banco 2 los cuatro sensores los cuatro que metió no son ahora más tarde me meto y se los enseño cuál fue lo que montó y cuál debe llevar sensor de detonación 1 sensor de detonación 2 muy frecuente en estos vehículos que se dañen porque le entra agua en el sitio donde están y se dañan pues y esto es muy importante porque esto genera muchas fallas incluso hace que se apague tengo un vídeo sobre eso que se apague el motor que pierda fuerza que pistones de cantidad de cosas el 1 y el 2 que más tenemos aquí voltaje de circuito sensor de nivel de gasolina este es otro problema que tenemos y volvemos a los accesorios de oxígeno vamos a flujo de datos flujo de datos de motor vamos a full trim y vemos que siempre está deshabilitado nunca va a entrar el ciclo cerrado nunca nunca si circuito abierto nunca va a entrar al ciclo cerrado porque los sensores de oxígeno no corresponden a este vehículo y por eso no los reconoce la computadora por supuesto esto va a ser hasta un poquito más de gasolina ya los sensores originales están en camino cuando llegue si no lo monta el dueño lo monto yo y se los enseño vamos a ver lo esto no esos sensores no llegó en este pedido pero bueno vamos a trabajar con lo que tenemos más inyección más ok el otro problema que tenemos a la vez el abs es otro sensor que también viene bien en camino no llegó en este pedido vamos a entrar aquí si no me equivoco era el sensor delantero derecho vamos a ver chasis carrocería K creo que es K aquí porque es 4x4 continuar código debería ya esto se hizo el diagnóstico como le dije hace días y si circuito se hizo la rueda delantera derecha está picado el cable ese otro sensor que no llegó en este pedido bueno de lo que tenemos aquí que si vamos a trabajar es los sensores de detonación si nos llegó y otro problema que tenemos es aparte que el medidor de gasolina no marca bien tenemos buena presión de gasolina el mismo cliente cambió la bomba pero le quedó un defecto hay un problema en el conjunto la bomba ya vamos a ver porque vamos a ver por qué yo apago yo apago y quedemos aquí ahora vamos a ver no se mantiene la presión se va a cero tiene una fuga inmensa atrás como también el medidor está marcando mal pedimos la bomba completa entonces vamos a ver los repuestos que nos trajeron aunque amigos bueno para empezar aquí está lo que es el conjunto la bomba de gasolina completa verdad para corregir ese problema de tanto del nivel de gasolina como el de la fuga interna que tiene la bomba de gasolina la bomba de gasolina la bomba de gasolina la bomba de gasolina después la saco aquí cuando la vaya a montar les enseño viene con este conector un boletín de servicio donde viene este conector que tiene mejor contacto que el original que es cuadradito ya la bomba viene con ese conector plano y nos trae este para sustituirlo porque hay un boletín de servicio que se recalienta ese conector y éste ya trae esa corrección así corregimos eso una vez por otro lado tenemos aquí los sensores de detonación les explico aquí brevemente los sensores de detonación son estos ya les voy a explicar dónde van qué pasa donde van ubicado ellos lleva el conector que aquí lleva una goma se vence y con el tiempo cuando la van los motores se va acumulando el agua y se pudre y el conector aquí hace falso contacto estos sensores de detonación aquí con el precio de uno solo afuera por amazon compraron los dos aquí como debe ser de dos y el arnés que corresponde a eso cosa que aquí no se consigue vamos a abrir el arnés este arnés nuevo por supuesto es donde va a entrar el sensor de detonación 1 y 2 y que está muy pendiente el 1 y el 2 su arnés nuevo verdad y dos sensores de detonación es nuevo como debe ser y ahora les explico cuando desarme dónde va eso por supuesto para sacar esos sensores de detonación hay que sacar el pleno de admisión obligatoriamente a sacar el pleno de admisión hay que cambiar las empacaduras del pleno de admisión entonces aquí está la empacadura marca felpro americano como debe ser el carro es americano respuesta americano y aquí nos trae las empacaduras del pleno de admisión para motor 5.3 troquelado aquí felpro más en uso número de parte 98016 aquí está también viene la goma donde va el cuerpo aceleración puede ser de este modelo puede ser de este modelo tiene las dos opciones las empacaduras de la válvula EGR con un boletín aquí importante de la empacadura los o-rings de los inyectores porque le vamos a limpiar los inyectores nada más viene a los de arriba igualito yo le voy a limpiar los inyectores tengo rines ahí de alta de alta presión de perdón de alta temperatura y así es como se debe hacer cambiar todo como debe ser entonces les explico qué los sensores de detonación ya les explico los sensores de detonación van allá abajo van aquí abajo obligatorio hay que sacar el pleno de admisión inyectores todo eso para poder llegar ahí entonces qué vamos a hacer ahora bueno vamos a esperar que enfríe la camioneta porque está caliente y empezar a desarmar aunque amigos aquí siguiendo con la dije silberado pero no esto una chevro de gran blazer z 71 viene siendo el primer modelo de la modelo tajo como pueden ver ya está levantada ahí llegó michael vamos empezados al tanque y voy a desarmando aquí entonces bueno vamos a empezar a desarmar todo esto y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Bueno amigos ya sacamos el pleno de misión como pudieron ver y bueno aquí pueden ver que eso está un desastre esas empacaduras son reutilizadas cantidad de veces salieron pedazos pegados ahí que limpiaron muy bien eso de hecho se puede ver aquí en el mismo pleno se puede ver como hay pedazos aquí con puro silicón por eso es que siempre hay que pedir las empacaduras esto también hace fallas entradas de aires falsas y bueno genera condiciones de mezcla pobre otra cosa sensores de detonación los que pedí son esos que están ahí estos dos tapones ahí y va el arnés por allá el arnés este el mismo que vino nuevo vamos a ver este el mismo que vino nuevo este entonces bueno vamos a hacer primero una limpieza evitar que caiga sucio hacia adentro de las válvulas y seguimos ok amigos ya aquí se hizo una limpieza al sistema aquí aquí donde va el pleno la empacadura falta rematar un poco más pero lo voy a terminar limpiar bien bien después que saque aquí los sensores de detonación quiero ver cómo está esto lo que les dije que esto se pone duro esta goma se tosta ahí podemos ver óxido vamos a ver este no lo quise no lo quería sacar antes de para que vieran lo que yo digo vemos aquí óxido wow óxido hasta arriba a ver si podemos ver de aquí mejor wow mire esto cómo va a funcionar bien este signo de que entra agua por eso que hay que limpiar bien esto y meter esta esta este aquí con los dos sensores de detonación para que pueda trabajar bien bueno a limpiar eso ok compañeros aquí siguiendo con la Z71 bueno salieron problemitas por qué el sensor delantero salió bien para este nada salió en pedazos quedó la rosca ahí metida qué problemón tuve que usar taladro mechas extractor y con todo eso no salía tuve que sacar la tapa para acceder bien a meter una mecha y por fin salió por fin salió pero al sacar esta tapa se dañó lógicamente ya está reseco los sellos que van aquí adentro donde va el sensor de detonación hay que cambiar estos dos sellos y esta empacadura eso no vino en el kit eso no estaba previsto pero bueno esto es la consecuencia de dejar mucho tiempo ese tipo de fallas y mira lo que pasa el agua oxida se pudre y bueno un trabajo bueno pero que vamos a hacer seguíamos adelante bueno compañeros aquí ya dejamos todo limpio listo de armar sacamos la rosca todo ya está listo y ya conseguimos los sensores perdón los sellos las estoperas que van aquí ya se limpio esta tapa y van así aquí y aquí una peguita ahora sí podemos armar esto nuevo se consiguió por fin bueno vamos a armar ok siguiendo aquí con la 771 ya se montó la tapa los usuarios de detonación el arnés nuevo que sale por aquí el conector y bueno seguimos avanzando ahora toca montar el pleno de emisión bueno amigos ya se sacó el tanque de gasolina hay que limpiar todo esto para sacar la bomba vieja como les explique este trae un conector cuadrado que es lo original verdad pero en la nueva bomba aquí está la nueva bomba tiene este conector plano boletín de servicio que es mejorado aquí está el conector donde tenemos que arreglarlo en el arnés aquí está el boletín esta goma es nueva flotante y aquí vienen las uniones para empalmar pero yo prefiero soldar los cables con estaño entonces bueno vamos a armar vamos a limpiar el tanque sacar la bomba y seguimos bueno amigos ya se limpio el tanque y se colocó la bomba nueva de gasolina aquí está la vieja y fíjense esta goma hasta con silicón dios mío esto no puede ser bien recalentado por eso es mejor cambiar el conector ya lo voy a enseñar por cierto aquí ya está todo terminado no hemos prendido la cameta todavía está todo terminado en lo que montemos la bomba el tanque prendemos a ver aquí tenemos ya he hecho la conexión según el manual de su respectivo pin a cada sitio está soldado con estaño me gusta más así ahora metemos termo incogible y este igualito reforzamos con tape bueno vamos a armar bueno amigos terminada la camioneta perfecto prendida serena buena presión de gasolina vamos a medir caballo Mike por favor aquí antes no ni siquiera medimos eso con los tubos detenidos aquí 1,2,3 píselo nada mas agajo cuantos? 41 esta perfecto suelta pisa vuelta ok ahora apaga el carro a ver si se mantiene la presión antes se devolvía ahí mismo no esto está perfecto antes se devolvía a cero enseguida bueno esto ya queda listo de entregar trabajo bien hecho como se debe hacer faltaron los sensores de oxígeno próximamente si el cliente los trae él decide si los monta él si los monto yo le hago un vídeo y le explico cuál es el sensor de oxígeno cuáles son los que llevo originalmente aquí porque hay una se tiende a confundir estos no son de circonia son de titanio sus funciones diferentes no se le puede meter cualquier sensor de oxígeno pero bueno si tengo el caso de que me llegue esos sensores les explico por qué lleva sensores de titanio no de circonia y bueno aquí están los repuestos viejos bomba empacaduras arnés este fue sensor de detonación que salió sano entre comillas este salió un pedazo busque taladrar para poder sacar bueno ustedes vieron todo el trabajo que dio pero esto quedó listo bueno amigos ya este caso de diagnóstico terminado reparado listo de entregar ya creo que vamos ahora con esta cheroqui tengo un carro afuera en una veo vamos a ver este bueno espero que te haya gustado este vídeo suscríbete comparte y nos vemos para la próxima chao para la próxima no 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 Gracias por ver el video.